Para regresar a clases, un cambio de look no es suficiente. Ven a Best Buy y encuentra la tablet o computadora que va contigo. Laptop Toshiba, solo $5,395, ahorra $1,600 pesos. Además, todas las tablets y computadoras hasta 20 meses sin intereses a precio de contado. Best Buy, siente la tecnología.